Cristian Nodal estuvo en Guadalajara cantando con la sinfónica, real. ¡Ay, qué raro! A unos días de convertirse en padre, Cristian Nodal suma un logro más en su carrera y es el de actuar en un escenario acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco que se fusionó con el sonido del mariachi. El suceso ocurrió justamente durante el Encuentro Internacional del Mariachi en un auditorio de Guadalajara. Cristian apareció en el escenario impecablemente vestido y más delgado que nunca y así agradeció el cariño de la tierra que lo adoptó desde hace varios años. Quería pagarles un poquito de todo lo que ustedes me han dado y representar al mariachi, a uno de los géneros más preciosos que tiene México, que tiene nuestra cultura. Es un gran honor, es un gran orgullo. Pero no ocultó los nervios que sentía al estar acompañado en el escenario por músicos de primer nivel y la fórmula le gustó tanto que no descarta repetirla en sus shows. La verdad que siempre que estoy frente a ustedes tengo muchos, muchos nervios porque quiero dejarlo todo para ustedes y quiero que se viva lo mejor que pueda salir. Entonces, aquí traemos al corazón. Yo creo que después de este día, mis siguientes shows van a estar acompañados de muchas más personas. La gran ausente de la noche fue su pareja Casu, aunque quienes sí acudieron fueron Nathanael Cano y Gavito Ballesteros. A pesar de que intentamos abordarlos para captar sus impresiones, tanto Nathanael que iba acompañado de una misteriosa rubia y el mismo Cristian Nodal salieron sin tener contacto con la prensa, la cual ahí los esperaba. Para Ventaneando con información de Alex Martínez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a Ventanear.